y éxitos y good show oh yes good show sonrían que eso siempre va bien gracias 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 muy buenas tardes muy buenas noches en casi nuestro nuevo horario bienvenidos a 10 10 experiencias soy Hernán Barbero y junto con Alicia Falcón y con todo nuestro equipo y con cada uno de ustedes estamos en este nuevo espacio que estamos construyendo juntos de arquitectura del diseño de los desarrollos inmobiliarios de la construcción estamos compartiendo repensando la arquitectura en un tiempo de cambio y en ese tiempo de cambio vaya que cambió la arquitectura para la salud entonces estamos hay una palabra que está muy de moda últimamente que es la resiliencia y la resiliencia es la palabra que de alguna manera usamos como para definir este título del día de hoy que es resiliencia en la arquitectura para la salud la resiliencia que algunos asocian con resistencia pero en realidad es la transformación el cambio la superación sobre las dificultades sobre una amenaza las modificaciones que se hacen como fue este tiempo de cambio nuestra pandemia y vaya que los edificios para la salud fueron los primeros que tuvieron que adaptarse hoy vamos a hablar de de todo este tema y para eso tenemos un panel de expertos de de primer nivel que estamos muy orgullosos de de presentarlos en primer lugar al licenciado Hugo Magonza director general de CEMIC muy importante la visión desde un directivo de una institución de salud para poder conversar sobre estos temas la arquitecta Teresa Goscue del estudio EBPP arquitectos que no necesitan presentación al igual que el arquitecto Esteban Urruti de Marjoski Urruti arquitectos por la trayectoria que tienen estos estudios en la arquitectura para la salud en Argentina y en la región también la visión del arquitecto Ramiro Zubeldía el estudio Ramiro Zubeldía que está trabajando muchísimo en todos estos temas de salud desde un estudio que crece y que estamos muy ha estado otras veces también Ramiro en TEN-10 y vemos el crecimiento como estudio de arquitectos así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y también un agradecimiento a las empresas que nos acompañan y que nos ayudan también a construir este espacio de empresas industriales de primer nivel y vamos a agradecerlas a través de Alicia Falcone la tecnología más avanzada en aire acondicionado que es la creadora del sistema Inverter y de equipos con un nuevo refrigerante ecológico que ya se comercializa en Argentina las empresas Premium son ABB que mejora la calidad de vida de las personas con múltiples soluciones tecnológicas para hogares edificios y ciudades inteligentes Shawa para andas de vidrio templado y aluminio y para el interior de baños hidromasajes mamparas y varios accesorios Dio es la marca de vidrios decorativos de basa con diversos acabados y texturas en vidrios aplicables a diferentes proyectos los sponsors son Arquidry construcción en seco para optimizar los tiempos de obra Domus robótica sanitaria que evita el contacto y la contaminación Grupo A2 módulos mobiliario y sillas para espacios de trabajo moldumet revestimientos para paredes y perfiles para terminaciones mencionamos también a las instituciones que nos acompañan la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo el Colegio de Arquitectos de Mendoza el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba el Colegio de Arquitectos de Rosario Distrito 2 ALADI Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial GINA Diseñadores Nacionales Argentinos Asociados y la Universidad que a todos ellos muchísimas gracias Hernán Agradecemos también a las instituciones a los medios que nos están apoyando para lograr una muy buena difusión y convocatoria Arias Arca Arquinoticias Arquitectura y Construcción de Tucumán Bio de Rosario de todo el Santa Fe Arquitectos y CBR de Córdoba Casa Country Clima Cristalizar Doppler Espacio Confort La Debi Los Andes OID que hoy está haciendo también el streaming muchísimas gracias Dani Gómez y Pliego a todos a todos ustedes muchísimas gracias y vamos a comenzar entonces con este con este panel primero aclararles contarles veo que ya están haciendo interacciones en el chat nos interesa muchísimo esas interacciones y también las preguntas las preguntas las pueden hacer a partir del tiene como un casillero que se llama preguntas y respuestas las vamos a poder tomar para para el debate y saludar en el chat tenemos muchísimos saludos desde Mendoza desde La Plata desde Buenos Aires tenemos saludos de todas de todas partes muchas gracias por los saludos y por esta comunidad que vamos construyendo así que vamos entonces ahora sí a comenzar con este panel en primer lugar como les decíamos es un un honor poder presentar al licenciado Hugo Magonza que es director general de CEMIC y como les decíamos tener la visión multidisciplinar también desde el lado de la dirección de una institución de salud como para pensar sobre la arquitectura para la salud te invitamos Hugo a subir a nuestro escenario digital bueno muchísimas gracias Hernán me estás escuchando bien perfecto bueno muchísimas gracias Hernán por la invitación muchísimas gracias a tenés y muy buenas tardes a todos los que están hoy acá presentes que veo por el chat que son son muchísimos tengo mis diez minutos para aprovechar para contarles algo que me parece que es relevante voy a tratar de ser muy breve en todo lo que es la charla de hoy para ver si podemos transmitir alguna de nuestras experiencias de este lado ¿no? sí gracias por el desafío de los diez minutos que no es nada fácil quiero presentarte brevemente y ya después te escuchamos bueno entonces como como les decía entonces Hugo es director general de CEMIC un momento que acá llego a licenciado en la invitación de empresas con maestrías y programas en formación en el país y en el exterior en instituciones como IDEA o como la Universidad de Pensilvania Hugo es director general de CEMIC desde el año 97 y se desempeñan múltiples actividades institucionales vamos a nombrar a CAMI la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas presidente desde el año 2012 y también la Unión Argentina de la Salud entre otras obtuvo varios premios y vamos a destacar un premio a la trayectoria profesional de la comunidad de CEOs Vistach que a la cual yo fui estuve participando en esa entrega son somos más de mil doscientos miembros de una comunidad de líderes de empresas y es un premio muy importante que le dieron en un año creo que fue 2019 y también voy a compartir que con Hugo nos conocimos en un avión nosotros íbamos al TEN 10 en Mendoza y Hugo estaba como director de un congreso para directivos de empresas de salud ahí nos intercambiamos tarjetas porque decíamos bueno en algún próximo evento que hagas Hugo relacionado con las empresas de salud es importante que haya arquitectos y vamos a presentarte arquitectos y en lo que hagamos nosotros con arquitectos es importante que podamos compartir tu valiosa visión así que muchísimas gracias Hugo y te escuchamos ahora sí muy bien nuevamente gracias por la oportunidad y el comentario me parece muy interesante la palabra resiliencia que es resistencia con innovación y crecimiento que me parece una cosa muy valiosa y que además de buena medida refleja lo que ha hecho por un lado el sistema de salud particularmente los hospitales y muy particularmente lo que ha tenido que ver con la reformulación permanente de la forma de funcionar el sistema hospitalario y ahí hay que aclarar un punto que yo entiendo que además de que la arquitectura hospitalaria es de por sí una especialidad sumamente valiosa yo diría que hoy los arquitectos hospitalarios son parte del equipo de salud conviven viven en los procesos de cambio tan es así que para que tengan ustedes una idea bueno nuestra organización es una organización que tiene 45.000 metros cuadrados en la actualidad en dos hospitales universitarios con un hospital un centro de día un hospital de día ambulatorio varios centros ambulatorios y 10 sedes bien dispersas lo cual genera una una gran actividad desde el punto de vista no solamente del diseño sino del mantenimiento y la permanente reformulación algunas recomendaciones porque de la experiencia propia no es más que eso es lo que uno ha podido cosechar a lo largo del tiempo para nosotros ha sido muy importante invertir muchísimo en el tiempo del diseño y particularmente en los materiales para poder evitar el gasto que requiere después el mantenimiento de los hospitales un hospital es una organización viva que está permanentemente en un modelo de cambio aunque parezca mentira uno los ve como estructuras que son más bien estancas y de eso no tienen nada y hay un tema muy importante que es para tener en cuenta no solamente es importante desde el punto de vista de la inversión para evitar los costos innecesarios de reparaciones sino que es muy importante pensar que un hospital para que esté en funcionamiento medianamente exitoso un hospital con internación tiene que estar a niveles de ocupación del 85% en forma permanente 365 días al año y las 24 horas al día cualquier cosa que haga que esa máquina se detenga hace que haya un lucro cesante muy importante y me parece que en la inversión en todo lo que tiene que ver en la calidad estructural de lo que significa el hospital uno lo va a pagar al principio a lo mejor con algún costo adicional pero lo va a recuperar a lo largo del tiempo en lo que significa el no tener que detener la producción de un sistema hospitalario que es por demás complejo aclarar que además de todo esto que uno cuenta de que es la vida habitual de un hospital nos vino en marzo del año 2020 una pandemia y esto la pandemia nos demostró a todos nosotros que a pesar de que parecen organizaciones más bien estancas y difíciles de movilizar los hospitales son organizaciones sumamente flexibles tan es así que a partir del momento en que se decretó la pandemia con la cuarentena que conllevó un montón de complicaciones en la operación prácticamente de toda la economía y particularmente del sistema hospitalario nosotros tuvimos que dividir las guardias para pacientes COVID y no COVID hacer una modificación del layout para que esos pacientes no se tuvieran que no se encontraran modificamos también la descentralizamos la atención ambulatoria de los hospitales sacamos a los pacientes que son que eran pacientes habituales de la atención que no eran pacientes COVID y los descentralizamos en los centros ambulatorios pusimos en marcha las plataformas de telemedicina y dividimos las áreas críticas en áreas críticas COVID y no COVID y finalmente tuvimos que transformarnos en prácticamente todo un hospital crítico de COVID porque la realidad es que era muy difícil definir con precisión si los pacientes estaban aunque no tuvieran algún tipo de síntomas estaban infectados o no en ese periodo que pasó todo esto los hospitales y yo digo CEMIC en particular pero yo les podría decir que la gran mayoría de las entidades que componen ACAMI y también otras entidades de la actividad con fin de lucro se reconvirtieron para el funcionamiento con la convivencia con la enfermedad esta enfermedad que uno entiende que llevó de alguna forma para quedarse por un tiempo y esto hizo que aunque veníamos de una situación estructuralmente compleja desde el punto de vista económico y funcional como le pasa prácticamente a toda la economía los hospitales se crecieron en un 80% en lo que tiene que ver la disposición de camas de sala general ustedes dicen ¿cómo se creció 80% en tan poco tiempo? muy bien porque hemos hecho creatividad absoluta y hemos bajado algunas limitaciones que muchas veces nos auto imponíamos habitaciones que eran individuales se transformaron en compartidas refuncionalizamos los hospitales de día en hospitales de agudos con internación de 24 horas habilitamos un hotel que lo reconvertimos en hospital para media baja complejidad y pacientes asintomáticos y recordar también que durante ese periodo se dictaron 400 normas que cambiaron la forma de atender los pacientes prácticamente entre un día y otro y sin contar que además bueno en las unidades generales en las salas comunes es fácil crecer pero nosotros también crecimos en las unidades críticas para que ustedes tengan una idea hemos crecido en ese periodo durante los primeros meses un 30% más de las unidades críticas que teníamos con disposición para atender pacientes con problemas respiratorios incluyendo monitores y respiradores que eran bastante difíciles de conseguir en ese momento quiero comentarles también algo que me parece que es relevante que es cómo imaginamos que va a ser el hospital en un futuro porque lo que hemos venido viendo hasta ahora y lo que nos hizo padecer esta enfermedad en el buen sentido pues yo debo decir que los hospitales y su gente particularmente estaban muy preparados para enfrentar una enfermedad que en el fondo nadie tenía y todavía no tenemos certeza absoluta de cómo se va a desenvolver y cómo se desenvolvía en esos momentos quiero comentarles que nosotros en realidad creemos que el hospital y la forma de atención en el futuro se va a hacer de una manera distinta a la que tenemos a la que venimos haciendo hoy el proceso de descentralización de los hospitales se va a marcar la gente va a tratar de tener la atención primaria y los medios de diagnóstico más frecuentes más cerca de su casa porque la realidad es que esta es la manera también de hacer accesible el sistema de salud a la gente pero también es una manera de sacar la circulación de adentro de los hospitales los hospitales que conviven fuertemente el proceso ambulatorio el de internación se van a ir diluyendo la parte de ambulatoria para quedar focalizado en el área de internación más específicamente hay que tener en cuenta que la reducción del hospital dentro del hospital también de la circulación dentro del hospital también es muy importante pensar solamente que la organización mundial de la salud piensa que define que a una habitación entra en aproximadamente 28 veces el personal de la salud por día eso en un ambiente donde nosotros sabemos que vamos a convivir con las enfermedades transmisibles probablemente por mucho tiempo la pregunta es esta fue la última pandemia vamos a vamos a hacer va a terminar cuando va a terminar y si al terminar no va a haber otro tipo de enfermedades de este tipo que durante un tiempo pensamos que se estaban erradicando y de hecho en el sistema de salud se había puesto el foco muy fuertemente al crecimiento de las enfermedades no transmisibles y hoy la pandemia nos despertó para recordar que la enfermedad estaba inlatente bueno nosotros tenemos que pensar que a una habitación en la actualidad entran médicos entran enfermeras técnicos terapistas nutricionistas personal de apoyo eso va a haber que reducirlo notablemente para poder también reducir lo que es la exposición del personal y del paciente a las enfermedades y de esa manera nosotros vamos a hacerle un bien muy grande al paciente porque no los ponemos pero también vamos a tener una reducción de lo que significa la el funcionamiento hospitalario en términos de carga del área de internación la manera va a ser me parece a mí y creo que va a ser el futuro diseñar hospitales que van a tener probablemente algún costo en lo que tiene que ver con la internación un poco mayor que el que tiene hoy donde la infraestructura de la tecnología va a ser más importante y donde vamos a tener que utilizar las herramientas de la telemedicina pero dentro del hospital en lugar de fuera del hospital solamente esto quiere decir que nosotros vamos a tener que usar los elementos de la telemetría conexiones a la habitación para evitar la circulación innecesaria dentro de la habitación reducir la exposición del personal y del paciente a la enfermedad y de esta manera sabremos de que estamos haciendo una medicina mejor y más segura esto probablemente tenga un costo mayor y un mayor tiempo en la planificación muy probablemente tenga un costo de inversión en tecnología y en diseño en un principio muy importante pero estoy seguro que esto va a generar un altísimo beneficio desde el punto de vista después del gasto en la operación que se va a ver notablemente reducido y el riesgo en este caso como habíamos dicho para el paciente y para el propio personal del equipo de salud el avance de las ciencias médicas es algo que demuele los paradigmas o sea nosotros lo que imaginamos hoy que es la forma en que hacemos la atención de la salud muy probablemente en 4 o 5 años esté totalmente cuestionado y hasta podamos lo que para nosotros nos parece una verdad incuestionable es muy probable que dentro de un tiempo el avance del conocimiento médico nos diga que tenemos que hacer las cosas de otra manera por eso la flexibilidad del equipo de salud y ahí incluso a los arquitectos y a todo el equipo que compone el área de arquitectura gente de mantenimiento ingenieros y ingenieros me parece que tienen un rol determinante no solamente en el funcionamiento diario sino en el acompañamiento en el proceso de la gestión y de la toma de decisiones finalmente quiero decirles que alguna gente dice que nuestras organizaciones no son hospitales sino que son empresas constructoras que tienen como fachada un hospital no es verdad en realidad nosotros atendemos pacientes y la vida diaria nos obliga a estar permanentemente en obra creciendo y manteniendo unos edificios que de todo sí son enormemente complejos muchas gracias por el tiempo y vuelvo a a ver si le he sido útil en algo en la tarde de hoy ha sido muy valioso Hugo todo lo que estás diciendo a los arquitectos lo que estás compartiendo por ejemplo esto que decís que el avance del conocimiento médico es tan arrollador que los arquitectos tienen que tener una palabra y voy a destacar algunas palabras flexibilidad ¿no? y para la toma de decisiones invertir tiempo en diseño y en materiales creatividad para esa flexibilidad para ese crecimiento y después hasta te animaste a hablar sobre este hospital del futuro en donde hablaste de la telemedicina y de esto de justamente la resiliencia que es la palabra que destacaste al comienzo de cómo ir adaptando a un futuro que todavía no conocemos muchísimas gracias Hugo nos vemos en el debate pueden hacerle preguntas gracias al público a Hugo también así compartimos más conocimientos tan valiosos y vamos a seguir entonces con nuestro segundo orador que es el arquitecto Esteban Urruti también lo invitamos a subirse al escenario hola Esteban hola hola ahí estoy gracias por por formar parte de este panel que es realmente un panel soñado para nosotros con Alicia de las personas que están que estamos participando en construyendo este espacio voy a presentarte brevemente y queremos conocer tus como decimos entendíes compartir aprendizajes sobre este tiempo de cambio compartir experiencias titular de un estudio emblemático en tema de salud Marjoski Urruti junto con Alberto Marjoski de informe ininterrumpida desde el año 1974 con obras vamos a nombrar solo algunas pero que son todas las conocemos en Argentina el sanatorio Tamendi la obra del IADT completa dos edificios para el sanatorio Allende de Córdoba actualmente están trabajando para un sanatorio del Valle en Comodoro Rivadavia están ampliando la clínica Basilea y otros trabajos más que se suman a esta trayectoria y vamos a también decir en el ámbito académico profesor de diseño arquitectónico en la escuela de posgrado profesor invitado a distintos cursos en el país y en el extranjero siempre la especialidad de arquitectura para la salud además es miembro de ADAI que agradecemos que nos ha dado un gran apoyo en la difusión así que Esteban queremos que nos cuentes esto de la resiliencia de estos cambios de todo esto que está pasando con la arquitectura para la salud te escuchamos muchas gracias gracias Hernán bueno entiendo que estamos todos en orden en esta primera yo lo que quiero es hoy tratar de mostrar un poquito cuáles son los conceptos en los cuales nosotros creemos y en los cuales venimos trabajando desde hace ya diría que unos 15 a 20 años y estamos tratando de focalizarlos y cumplirlos en la medida que se puede en las obras que estamos desarrollando la siguiente por favor bueno hay hechos existentes que son irreversibles que ya conocemos la funcionalidad la flexibilidad la capacidad de adaptación el crecimiento la previsión para todas las nuevas tecnologías y el hospital como una especie de máquina de curar pero tenemos una serie de desafíos hay que compatibilizar la arquitectura la estética la parte de nuestra profesión con la especialidad con las prioridades funcionales que tiene una institución de salud la actividad extra hospitalaria para nosotros es muy importante en la interacción social cómo aplicar esos nuevos programas hacemos lo posible para quitar dramatismo al hospital la calidad mental para los usuarios creemos que da un mejor lugar para curar somos fanáticos de la sustentabilidad en la medida que se puede aplicar y muy respetuoso porque nos ha tocado trabajar en distintas zonas del país de las características geográficas que nos presentan situaciones muy particulares desde el punto de vista climático como desde el punto de vista geográfico el tratamiento médico del paciente ya no es más el único foco hoy en día la experiencia espacial del usuario ha tomado prácticamente el mismo valor los médicos han descubierto este hospitalis este concepto latino de que hay que ser hospitalario hay que ser amiable hay que dar bienvenida al usuario entonces estar expuesto física y visualmente a la naturaleza también sabemos que reduce el estrés por eso nuestras obras y en general tratamos que el verde esté muy integrado la luz y el verde sean factores fundamentales en nuestro proyecto las esperas electrofóbricas ya se transforman y lo vamos a ver un poco más adelante cobre importancia a la luz como les decía aparecen una serie de actividades extrahospitalarias porque el hospital está integrado al medio social eso es lo que tratamos que se cumpla y como bien dice la OMS ya sabemos que la salud no es la esencia de la enfermedad solamente es tener un completo bienestar físico y social de las personas el proyecto que les voy a mostrar es un proyecto que está en marcha en este momento que como consecuencia de la pandemia y de cuestiones económicas que hemos estado viviendo tiene algunas limitaciones y está parado en una parte y se ha inaugurado otro sector pero aquí hemos tratado de tener en cuenta esto de los multispacios para la salud salud educación deporte y recreación quiero comentarles que esto es un trabajo que estamos haciendo para un sindicato que es el del personal de las industrias lácteas este nuevo centro de salud tiene un concepto diferente este concepto hospitalario es que a través del programa va más allá del uso exclusivo sanitario porque la ciudad se integra al hospital a través del ocio el deporte el cuidado de la salud la recreación el comercio cuando ustedes miran el plano de la de la derecha se puede ver como una serie de actividades el hospital está al fondo pero hay una serie de actividades como hotel bueno luego lo voy a describir más profundamente hay cuatro ejes que son fundamentales y que de alguna manera en ese caso si nos los marcó el sindicato que era tratar de incluir la inclusión familiar la sinergia entre la alta complejidad que es un hospital de alta complejidad y los espacios humanizados la prevención de la educación para la salud y la integración con la comunidad sigo repitiendo un poco comentando esto que está inserto el hospital en un polideportivo con un hotel con un comercio con pileta cubierta pileta descubierta es decir hay una serie de actividades que ahora les vamos a mostrar el centro de salud está integrado al polideportivo y esto que proporciona un lugar donde se pueden continuar haciendo otro tipo de actividades que son fundamentales no solo para generar vínculos sociales sino para los familiares la gente que acompaña se resuelve todo el tema del estrés pudiendo hacer esto tiene una pista para caminar de recorrido a lo largo que está con postas de control con postas de ejercicio es decir que se ha integrado toda una actividad que es útil no solo para el visitante para los familiares sino también para el staff médico no es lo mismo trabajar en un lugar sin luz sin espacios verdes sin la posibilidad digamos de la trayectoria esta de ir caminando o ir en vehículo hasta el hospital mismo e incorporamos una idea bastante moderna que son los módulos de inversión en la naturaleza concepto muy novedoso que permite integrar en este caso el campus el polideportivo al hospital dichos espacios son integrados como jardines terapéuticos entonces no sirve como medicina deportiva como gimnasio de rehabilitación terapias ocupacionales socialización deporte recuperación como les contaba lo de la pista de trekking y de correr alrededor del territorio de ese modo se posibilita el mejoramiento de la calidad de la atención del paciente y de la familia cosa que muchas veces en los hospitales centrados en el medio de la ciudad esa parte no está muy bien contemplada porque no se le puede dar la posibilidad de una práctica todo este proyecto está basado en una suerte de dualidad que es lograr que los recursos sofisticados converjan con la humanización de los espacios este es un rango diferencial y se logra colocando al usuario paciente en el eje de todas las políticas de gestión y también en la constitución proyectual de cada servicio seguimos un poquito con la siguiente en la cual voy a hablar de cómo se desarrolló desde el punto de vista del proyecto este es que se ven las maquetas cómo se estudió especialmente se cuidó la imagen formal a partir de la reinterpretación de las usinas lácteas de los tanques las chimeneas los techos que a veces son parabólicos o a veces son a dos aguas lo cual nos permitió lograr este hospital que tiene prácticamente como 300 metros de largo con una cubierta que lo unifica todo y permite tener esta esta imagen de esta emoción la idea de este hospital en el fondo del terreno como les decía antes forma parte de un conjunto de edificios que tienen que ver con actividades deportivas actividades culturales la calle conecta esta calle que podemos ver por acá conecta con la ciudad y uno permite a llegar al hospital a través de pasar por el hotel y el acceso unirlo con la ciudad y que no parezca que el hospital está aislado en el medio del campo esto está a las afueras de la ciudad de Sumchales pero bueno como les decía tiene gimnasio cubierto auditorio pileta descubierta pileta cubierta gimnasio cancha de bol hockey cancha de fútbol una radio hay un edificio que es una radio y un centro comercial y los estacionamientos y el estacionamiento propio del hospital siguiendo los conceptos de el arquitecto chino-americano Ander Tang que ha escrito tanto sobre este tema hay un interés médico en tener un entorno bien diseñado y en reorganizar los espacios como para crear una situación que también cure que reduzca la ansiedad mejorar el entorno del paciente crea un mejor lugar para curar estar expuesto física y visualmente a la naturaleza reduce el estrés comienzan así a aparecer estas calles estos atrios vidriados esta relación interior-exterior todo este proyecto prácticamente no tiene locales que no den al exterior salvo algunos muy secundarios comienzan a aparecer entonces como decía en vez de esperas claustrofóricas tienen wifi tienen conexión la calle cubierta tiene la farmacia la regalería el kiosco el local el bar el restaurante y como pueden ver en las imágenes esta relación exterior-exterior el espacio central con las esferas prácticamente están todas las esferas sectorizadas pero como 20 luz tienen relación con el exterior o sea ese aporte de la luz y el verde está a lo largo de todo el proyecto lo pueden ver en estas imágenes tanto las nocturnas como las idóneas este proyecto ha cuidado especial atención en la sustentabilidad que para nosotros es como un tema de fanatismo se trata de un hospital ecosustentable porque lo que eran tendencias hace 20 años hoy son realidad acá podemos ver una vista aérea y podemos ver una vista peatonal cuando uno entra por la calle todavía no está hecha la vereda y se lo puede ver perfectamente y como les decía se paró en el año 2020 la obra pero se inauguró en el sector que está acá en esta esquina hacia el este se inauguró el centro oncológico en 1.100 metros cuadrados con un alto nivel de sofisticación en cuanto al equipamiento que tiene y el resto bueno esperamos poderlo continuar con el tiempo un poco lo que decía el doctor hace un rato lo podemos explicar lo que significa el mantenimiento o el equipamiento esta obra costó una X plata pero el equipamiento que tiene el tomo therapy costó 3 millones y medio de dólares acá se pueden ver las fachadas ventiladas que tiene su complejo un artista pintó la zona del búnker las esperas o las salas de tratamiento oncológico nosotros estas mismas ideas las estamos manteniendo como decía en una obra en un proyecto para Roque Pérez muy cerca de la provincia y muy cerca entre Neuquén y bueno en esa zona y por otro lado en otra obra que no puedo todavía no estoy autorizado a mencionar que estamos en pleno desarrollo de un plan maestro de una obra de 180.000 metros cuadrados que integra todo esto que estamos diciendo no solo el hospital que son 50.000 metros cuadrados sino que tiene todos los depósitos toda la centralización de todas las actividades tiene gimnasio etc. y finalmente agradecí ahí a mis colaboradores Esteban muchísimas gracias qué interesante esto que estás diciendo de estos modelos de inversión de inversión en la naturaleza jardines terapéuticos qué interesante y esta situación espacial que también cubra decías y la fanático de la sustentabilidad y hablabas de los hechos como son la flexibilidad la capacidad de adaptación y también los desafíos y destaco en los desafíos la integración social que tiene que ver con estos polideportivos con evitar el estrés los vínculos sociales qué interesante la vinculación del hospital con la integración social con el lugar donde está donde está participando ese hospital bueno vamos a seguir con este programa vamos a invitar ahora a Ramiro Subeldía hola Ramiro cómo estás tal cómo va Hernán tanto tiempo nuevamente has aceptado el desafío de los 10 minutos has estado otras veces en presencial has hablado de vivienda el año pasado también en un momento medio épico de la pandemia sobre las transformaciones de la vivienda y hoy estamos pensando juntos en estas adaptaciones transformaciones en la salud y vos estás muy vinculado a este tema te voy a presentar y ya después te escuchamos Ramiro es arquitecto de la Universidad de Morón en el año 98 trabaja como director en el estudio SAR con obras innovadoras como el Canberlands de Pilar una obra muy muy publicada a nivel internacional fundador desde el año 2007 del estudio Ramiro Subeldía que obtuvo distintas premios voy a destacar el del año 2017 el premio Bienal Internacional de Arquitectura a la joven generación argentina un premio muy muy importante que muestra un momento de tu crecimiento se desempeñó también en el ámbito académico desde el año 96 al 2015 profesor en la Universidad de Morón y también en la Universidad de Palermo y bueno es un estudio de mediana escala que realiza viviendas oficinas hotelería pero en el área de la salud en el último tiempo están han hecho o están trabajando actualmente en cerca de 15 proyectos para consultorios centros médicos de diversas escalas incluyendo actualmente el centro médico ambulatorio del CEMIC en Villa Ballester Ramiro queremos conocer tus aprendizajes sobre este tiempo de cambio muchas gracias bueno gracias Hernán gracias a Alicia siempre me tienen en cuenta nuestro estudio es un estudio chico en realidad y que maneja muchas temáticas y escalas diferentes eso de alguna manera a nosotros nos permite tener una mirada distinta una mirada fresca a la hora de encargar cada nuevo desafío generamos siempre vínculos muy directos con el cliente y también eso nos permite la posibilidad de indagar sobre el tema investigar y de alguna manera empezar a hacer nuevas preguntas que generen nuevas respuestas entonces en el momento de que nosotros de alguna forma entramos básicamente como voy a hablar de consultorios y centros médicos de pequeña escala que es lo que estamos haciendo que fue la entrada a los trabajos que tienen que ver con la salud siempre los abordamos de esa manera intentando siempre poner una nueva mirada y reflexionando sobre lo que se va haciendo y si no es que estamos en este momento con 15 proyectos relacionados a la salud pero ya llevamos hechos 15 proyectos y estamos trabajando por suerte en nuevos si quieren ya podemos arrancar con la diapositiva bueno en principio quería hablar del sistema de salud porque me parecía interesante entender un poco cuál era el contexto macro sobre todo pensando en los consultorios digamos de pequeña escala en general todo se tiende a que se formule con un sistema de salud en una especie de red que va teniendo distintas categorías dependiendo de la complejidad pero el 80% de las consultas en general las consultas médicas se realizan y se podrían evacuar en el primer nivel de atención con lo cual es muy importante la participación que tienen estos consultorios de estos centros de pequeña y mediana escala para descomprimir a todo digamos el sistema en las partes más complejas y ahí hay una digamos una gran oportunidad porque esta pandemia también nos mostró esa saturación en los grandes complejos y a la vez encontramos esa diferencia que hay desde el punto de vista de diseño como arquitecto que es un poco lo que me encontré que uno lo pude ver como paciente entre los hospitales o los sanatorios o las clínicas o los grandes centros en relación a los pequeños centros o consultorios que normalmente están olvidados es muy difícil encontrar arquitectura o diseño aplicado en los pequeños consultorios y esto lo vinculé de alguna manera con la ciudad de los 15 minutos en el sentido de que el consultorio y estos centros médicos son estos centros que vendrían a ocupar este lugar en la lógica del nuevo urbanismo que también es un tema que se está planteando pospandemia tratar de que los movimientos sean mínimos y esto va a estar reforzado también por esto que llamo la ciudad de movimiento cero que no existe como concepto pero bueno lo tiré de esta manera básicamente porque es todo lo que tiene a ver con la telemedicina o la digitalización que se está haciendo de todo el material físico para entrega de informes y demás hacen que ya ni siquiera uno tenga que moverse de su casa entonces en este contexto y con una realidad en donde vemos que los consultorios no están no están siendo atendidos en general me costó mucho conseguir datos para esta charla me costó mucho conseguir datos de estadísticas o sea nadie sabe decirme cuántos metros cuadrados de consultorios hay hay una falta de control y de habilitaciones de los espacios y de alguna manera son simplemente acomodando algún mueble generando digamos el lugar como para el secretario o algo así y eso es todo lo que tenemos hoy como contexto en la mayoría como generalidad a esto nosotros lo digamos enfrentamos con estrategias de diseño dentro de esas estrategias cada vez que nos toca participar en un centro o un consultorio para nosotros es primordial la humanización o sea la humanización entendida como la idea tanto para el paciente como para todo el personal de la salud que puedan estar en un contexto agradable en un contexto que de alguna manera los acompañe que en donde el paciente se sienta valorado en donde el paciente siempre lo viva como una experiencia como una experiencia nueva y en donde el personal de la salud que casi pasa gran parte de su vida en estos lugares pueda estar de una manera cómoda estimulante entonces eso es lo primero siempre pensar en la gente segundo tema nos parece importante siempre la cualificación del espacio ahí un poco planteamos siempre incorporar la luz natural tratar de que los espacios queden bien ventilados de alguna manera generar también vínculos visuales con el exterior si bien siempre los trabajos son chicos y son un departamento y es bastante complejo esa es la intención porque una cosa es cuando uno hace un hospital o una estructura de cierta dimensión que tiene la posibilidad desde el proyecto de pensarlo desde la base en cambio cuando uno está trabajando en un consultorio en un departamento en los lugares que son chicos es más difícil la relación con el exterior pero siempre lo buscamos después en cuanto a lo que tiene que ver con la interdisciplinariedad ahí me salió trabajamos muy digamos codo a codo con técnicos y profesionales para tratar también de siempre encontrar darle una vuelta basándonos en la experiencia y el oficio de cada uno de los médicos o de los que participan en el sistema de salud pero siempre intentando ir un poco más allá corriendo el límite en cuanto a la identidad pensamos siempre que cada tiene que representar las expectativas y los valores que tiene el médico entonces cada una de las horas que voy a ir ramiro te perdimos ahí hola 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 si ahí te recuperamos pues se cayó bueno perdón disculpen ¿en dónde están? hola hola si casi escuchamos casi todo bueno sigo entonces bueno estaba con el tema de interdisciplinariedad en donde nosotros trabajamos con los profesionales después con respecto a lo que tiene que ver con la identidad a cada uno de los proyectos ¿las diapositivas están pasando o no? esa es la bueno ya estamos con el consultorio odontológico ok este es el primer consultorio que es el estudio Pachenza que es el el primer consultorio en el que participé la primera obra en salud tuve la suerte de de que digamos la la ahí te perdimos de vuelta el sonido Ramiro bueno no sé qué está pasando ¿me recuperaron de nuevo? te escuchamos ahora sí perdón no sé bueno los consultorios Pachenza son los primeros consultorios que hice de alguna manera creo que la entrada a los consultorios odontológicos se dio básicamente a través de que el odontólogo en sí creo que tiene siempre pensando en esto que en los consultorios chicos el diseño no tiene tanta participación en el caso de los consultorios odontológicos sí ya había como una historia y una trayectoria de estudios que se dedicaban a esto y básicamente creo que uno de los puntos más importantes es el tema de que como tiene una cierta complejidad en las instalaciones a los médicos les da a los odontólogos en particular les da un poco de miedo entrar de pánico entran en pánico y terminan contratando profesionales entonces van a ver que en general los consultorios odontológicos sí tienen y a partir de ahí ya empezamos a trabajar algunos de estos conceptos que hablamos de la transparencia de las continuidades en el espacio ahí no pasó la y cuando hablamos de esto de hacernos preguntas incorporamos que es algo que es sencillo pero que realmente genera un cambio dentro de la manera de esperar en las salas de espera empezamos a poner una mesa y en esa mesa desde alguna manera la espera se convierte más como si uno estuviera en un café y le permite a uno desplegar un dispositivo conectarse conectar un cargador aumentando mucho en los consultorios entonces siempre trabajamos esto de la transparencia la profundidad la materialidad siempre trabajando con materiales que sean fáciles de limpiar de bajo mantenimiento y escuchamos hasta de bajo mantenimiento Ramiro bueno realmente disculpen no sé si soy yo Ramiro te escuchamos hasta de bajo mantenimiento bueno ahí sigo la lógica igual en todos los consultorios que voy a ir mostrando tienen todas las mismas particularidades que son de alguna manera estas estrategias que estaban planteadas en el caso de los consultorios pensando también en el paciente siempre trabajamos de alguna manera los hilos rasos entendiendo que el paciente al estar recostado sobre el sillón tenga algún también algo que lo incentive algo que le genere una condición distinta en este caso que es un estudio que estaba en un edificio antiguo mantuvimos toda la cáscara Ramiro quizás lo que podemos hacer es apagar tu cámara a ver si podemos usar el recurso lo más posible para poder escuchar tu charla Ramiro escuchaste capaz que si apagás tu cámara aunque te perdemos como imagen pero así podemos escucharte con todo el recurso ahí está ya se pasaron dos consultorios este es IDOX este estaba dentro de un complejo que era un centro un centro para la salud en este caso lo mismo trabajamos de nuevo los hilos rasos siempre pensando en los pacientes también incorporamos la mesa como parte digamos de alguna forma disruptiva dentro de lo que es la sala de espera o la manera de esperar seguimos trabajando la idea de transparencias que vuelve a generar profundidad en este caso era un un departamento ahí te volvimos a perder Ramiro María Forti sugiere conectarte con los datos del celular pero bueno quizás no te da el tiempo ahora para hacerlo son maravillosos tus espacios realmente el diseño que tiene esto que hablabas de la transparencia es lo último que escuchamos así que si no sé si alcanzás a no me lamento porque venía bien conectado lo puedo intentar es un segundo intento ver si con los datos móviles por lo menos para la parte de terminación denme un segundito ahí me estoy conectando bueno ahí estoy conectado con los datos móviles a ver si mejoro la conexión este es un consultorio también que está en un edificio bueno volvemos a IDOX muchas gracias la condición que tenía este centro era muy alargado y no teníamos posibilidad de conectar la sala de espera y el sector de recepción con la fachada entonces decidimos que el pasillo terminara rematando sobre la fachada para generar una entrada de iluminación y que cada uno de estos consultorios fuera transparente para también darle continuidad ahí también debe haber quedado trabada si le dan ahí va bueno esto tiene también un tema técnico porque para poder resolver en los consultorios ontológicos la transparencia tenemos que estar trabajando con vidrios de grandes espesores por un tema de radiofísica para poder manejar la protección de toda la parte de los rayos este es un consultorio que está en un edificio también antiguo de alturas muy altas de nuevo se ve el vínculo con el exterior este es de ortodoncia pediátrica con lo cual terminamos armando un objeto que lo llamamos la nave que hacia un lado trabajaba como un lugar de juego donde se contenían toda la parte de los juegos y del otro lado tenía un espacio para que se lavaran los dientes y enseñarles un poco la higiene dental todos los muebles se incorporaron a la arquitectura y un poco en este caso la paleta de colores se trabajó en relación a una obra de arte cinético que a ellos los venía acompañando desde el principio cada uno de los consultorios tenían ellos como un pizarrón con corcho en donde enchinchaban los dibujos que dejaban los chicos los pacientes ahí te perdimos de nuevo Ramiro algún paciente que no quedó conforme Ramiro que lástima no suele pasarnos que es un problema en el wifi tuyo creemos Ramiro estamos disfrutando de tus imágenes pero perdemos el sonido acá alguien alguien nos hace una broma y dice si cerramos el consultorio la verdad que da gusto atenderse en los consultorios así aunque sean odontológicos sí bueno Ramiro estaba hablando de los valores de las estrategias de diseño el tema de la humanización la valorización del paciente como del personal médico la cuantificación del espacio luz aire interiores exteriores y la interdisciplina que importante que es la interdisciplina para las decisiones de los arquitectos frente a todos los desafíos de la arquitectura pero en especial en la salud los técnicos los profesionales los médicos están corriendo las imágenes y ahora estamos en la imagen del trabajo actualmente que están haciendo con CEMIC en Villa Urquiza vamos a proponerte entonces Ramiro que puedas como cerrar un poco tus ideas en el debate que vamos a hacer en la mesa redonda que hacemos al final así que bueno vamos a continuar vamos a continuar entonces ahora con este programa vamos a presentar vamos a presentar a Teresa Goscue del estudio EB más PP es nada menos que es un estudio realmente de una trayectoria importantísima de Goscue Vidal Pastorino Póxolo ganadores de múltiples encargos y premios y concursos públicos y privados fundada en el año 1968 te invitamos Teresa acá estás hola Teresa cómo estás hola hola qué tal cómo están todo muy bien espero que se escuche se escucha bien sí sí bueno bueno te estaba te estaba presentando y ya queremos también conocer tus tus aprendizajes en todos estos en estos momentos de cambios decíamos que habías ganado una como estudio ganar una cantidad de concursos y premios para concursos públicos y privados también internacionales para hospitales clínicas sanatorios centros médicos laboratorios de investigación diagnóstico y todo tipo de edificios y vamos a destacar algunos hitos bueno desde el año 2019 sos directora de la maestría de planeamiento de recursos físicos en salud en la FADUVA y como obras destacadas en estos últimos años los les ha tocado mantenido la oportunidad de ganar unos concursos que no tienen que ver con la salud como la embajada de Perú y la ciudad de Buenos Aires la cancillería de Perú en ambos ganaron el primer premio el hospital universitario siglo XXI en la ciudad de Córdoba y el hospital Santa Sofía en Manizales es en Colombia también ganado por concurso así que bueno están trabajando en estos son los últimos trabajos que están haciendo ahora y bueno Teresa queremos escucharte cuáles son tus tus valiosas visiones sobre estos tiempos de cambio bueno muchas gracias Hernán Alicia la verdad que es un espacio muy interesante nosotros tenemos un espíritu que siempre lo comentamos tenemos una trayectoria ya de 53 años trabajando en realidad en 1965 donde se funda el estudio fundado por tres compañeros de facultad Aftalión Bischoff y Vidal y después nos fuimos incorporando en 1968 Doporto Escudero y yo en 1971 quedamos Aftalión Bischoff Vidal y yo las letras naranjas van siendo los que fuimos quedando desde el principio en 2009 en 2002 quedamos Vidal y yo en 2003 incorporamos a Gabriela Pastorino y Simoneta Pozzolo y hoy somos B más PP y tenemos un espíritu que es que creemos en la arquitectura que nace a la luz de una reflexión intensa acerca de la naturaleza del edificio o programa que nos ocupa y que nos convoca y a eso lo identificamos como la idea fuerza tenemos también una búsqueda de la excelencia tanto para lo que nos proponemos de la producción como para las expectativas del destinatario de nuestra arquitectura y eso definimos como la calidad nos interesa descubrir las leyes profundas de cada proyecto a partir de las cuales todo el diseño se estructura programa construcción contexto sitio tecnología costos comunicación estética y nos sentimos convocados desde hace más de cinco décadas cada vez que el desafío sea el encontrar una nueva posibilidad un nuevo conjunto de ideas un nuevo descubrimiento en cada proyecto 1965 y estamos en 2021 y nos proponemos seguir adelante este esto es un recorrido en el que este espíritu se ha mantenido durante los 52 años como fuerza propia del equipo a pesar de que el equipo ha sufrido una cantidad de modificaciones a lo largo de todo este tiempo bueno pasemos a la diapositiva que sigue bueno acá agradecemos a TEN 10 por supuesto y deseamos dedicar esta presentación al arquitecto Guillermo Vidán compañero de vida familia y líder carismático del equipo que nos dejó en junio los conceptos inmanentes son los que nos queremos compartir con ustedes que son los que nos alientan en cada proyecto el programa arquitectónico la organización la flexibilidad el concepto de bienestar la interdisciplina y el equipo valor de la relación humana hábitat el espacio urbano de transición la tecnología adecuada y la complejidad y tantos más y hay muchos ámbitos de recursos físicos de salud no son solamente hospitales hay hospitales generales clínicas hospitales de referencia consultorios sanatorios laboratorios de investigación plantas farmacéuticas edificios de diagnóstico facultades de ciencias y esto también pasa en distintos países provincias y ciudades estas son algunas de las que hemos trabajado ciudad de buenos aires asunción neuquén santa fe bariloche ciudad de panamá barranquilla colombia manizales colombia lima perú hicimos también en ginebra suiza escobar provincia de buenos aires santiago de chile córdoba los mismos conceptos con distintos programas en distintos sitios y distintas tecnologías dan la diversidad arquitectónica nosotros nacimos con el concurso del garrahan en 1971 a la arquitectura de salud que nos marcó para siempre como gran maestro de todo esto con las ideas de John Wicks de conceptos de una arquitectura de máxima flexibilidad durabilidad de una caja sólida por fuera y maleable por dentro que es un poco el concepto metabolista por ejemplo en el hospital de niños Pedro de Lizalde el árbol que es el ficus bengalensis plantado por Sarmiento generó la forma del edificio y conviven los accesos de las partes nuevas y de las partes históricas con la misma flexibilidad que tienen todos estos este es el sanatorio polivalente de Godoy Cruz Mendoza que tiene un concepto igual o parecido pero muy diferente por estar en un lugar como Mendoza antisísmico con un hall entrando la luz cenitalmente con patios con verde interiores el verde nos preocupa fundamentalmente y que hace que la gente se sienta tanto por abajo en el hall como por arriba que este es el mismo techo del mismo hall pero al aire libre que se convierte en parque para las esperas de la internación al fondo de la cordillera esto es el hospital siglo XXI de Córdoba que tiene una es un edificio en etapas con lo cual hubo que pensar en una primera etapa terminada en sí misma de manera de que al proyectar en etapas la primera etapa pudiera ser parte del total con un formato que permitiera que la primera etapa conviviera bien con su próximo futuro estos son hospitales en Chile que son especialmente diseñados sobre estructuras antisísmicas y con aisladores para que cuando viene el sismo se amaquen y no se rompan este es el hospital de Manizales que es en una zona a 2.500 metros de altura en Colombia con lo cual fue muy complicado el tema de las etapas y el tema del sitio la clínica de la asociación mutual del banco provincia de Buenos Aires es un edificio hecho sobre una antigua imprenta con una estructura muy fuerte y que se ganó el concurso con un muro que cortaba toda la estructura para poder darle una tercera fachada sindicato esta es la clínica en Comodoro Rivadavia sindicato de una clínica sindical y el hospital Ramón Carrillo de Bariloche que en este momento está en obra acá es donde el primer laboratorio de bioseguridad que existió acá en Argentina en 2006 donde se hacen todos los estudios de COVID gripe A1H1 gripe aviar ébola ántrax un ámbito absolutamente seguro bioseguro para que se pueda trabajar con seguridad con estos virus de alto riesgo esta es la clínica es Flenny en centro de imágenes moleculares en Escobar que tiene justamente un reactor nuclear interior para fabricar radiosótopos moleculares y poder hacer diagnósticos muy muy precisos con energía nuclear esta es la planta farmacéutica de Denver Pharma que es en Garín provincia de Buenos Aires estoy dando como ejemplo de los distintos espacios como por ejemplo la facultad de ciencias biológicas de la universidad austral que tiene laboratorios de investigación y las aulas de la facultad conectadas con el hospital esta es una obra que quedó también parada por la pandemia y la falta de fondos en este momento y la clínica internacional la sede de avenida guardia civil en Lima Perú la complejidad y la interdisciplina requiere una gran coordinación y un equipo entonces ahora estas imágenes son las imágenes de las tripas digamos como las tripas de los edificios los cierres interiores la estructura sísmica las instalaciones sanitarias las instalaciones eléctricas las termomecánicas que se roban el espacio y son como los protagonistas del espacio que tienen una invasión en el espacio que no se ve y todo junto que sería la trama técnica que es realmente amenazante si uno la piensa en términos de espacio pero es así y todo esto visto como una verdadera jungla debe ser coordinado con todas las ingenierías y con la arquitectura para que realmente el edificio pueda tener una propuesta estética reflexión final entonces sería que los conceptos para concluir siempre mantener la investigación pensar en los desafíos experimentar interdisciplina respetar las modalidades culturales transformar hábitos de trabajo responsabilidad sustentable la humanización sostener convicciones hacer arquitectura para los usuarios tener siempre vocación de aprendizaje hola Rubén hola ¿cómo va? bienvenido al hospital Pedro de Lizalde este hospital tiene 240 años al servicio de la niñez más desválida y en especial hay un pedacito de mi casa que te quiero mostrar a ver wow te cambia la cara inmediatamente si la gente que trabaja aquí los pacientes que están aquí las personas que pasan también van del blanco al color único las habitaciones las paredes los pisos es como sentirse en otro mundo estar trabajando en un lugar donde hay sufrimiento pero vos tenés algo que te acompaña y te ayuda a atenuar un poquito quizás el dolor o el cansancio o el miedo o la tristeza que por ahí podés tener y para esos entornos difíciles y esas enfermedades difíciles ustedes pintan todo esto diseñan todo esto para poder por ejemplo así jugar jugar y pintado así para poder distraer un poco todo el sufrimiento de la enfermedad no solamente para el chico que está internado sino para los padres que acompañan no solamente para los padres y los chicos sino para los médicos que trabajan me relaja me siento en otro ámbito no estoy entre unas paredes frías estoy entre unas paredes cálidas y con color donde hay vitalidad donde hay movimiento donde uno puede ver mar puede ver cielo reflejado por medusas o por mariposas bueno tenemos cielos en los techos porque no hay nada más triste que ver un chico postrado mirando un cielo raso blanco no solamente podés jugar acá en el pasillo sino también adentro de las habitaciones y también por ahí pasear en el piso o ver que estás en las nubes y está bueno porque cuando por ahí vienen un poco asustados o recién conocen la sala y siento que esto les genera un poquito más de felicidad dentro de su tristeza porque están enfermos si te fijás los techos todos son intrincados no es que empiezan y terminan en un lugar de hecho en el cielo de los animales nosotros le damos láser a los chicos para que sigan los brazos largos de los animales a las distintas cosas hoy puede ser un gran día hoy no es un mal día porque te internás hoy puede ser un gran día y puede ser un gran día que te cambie la vida a pesar de lo triste que es estar internado acá están mariposas un homenaje a los niños que fallecieron en esta sala por eso hicimos también este espacio de las cataratas del Iguazú donde las mariposas vienen y se estampan en la pared esta mirada ¿es la mirada de quién? de Laura de mi hijo Laura es una hija que yo perdí una hija que perdimos cuando ella tenía dos años y la puse acá como para que vigile nuestro quehacer diario cuando fallece un paciente en mi sala yo me vengo porque sé que tengo de alguna manera una distinta autoridad para poder hablarlo yo sé lo que sentís y eso me hizo mejor pediatra es un precio muy caro pero me hizo me hizo mejor pediatra Teresa muchas gracias como nos emociona este video este video final donde ustedes han sido expertos en y siguen siendo en en arquitectura para la salud y los niños y te adelanto que esa me gustaría que sea la pregunta que me gustaría que vos en el panel digas un concepto que consideras como fundamental en la arquitectura de la salud en los niños pero vamos a invitar al resto del panel para que compartamos este espacio ahora tenemos muchas felicitaciones de la gente de la gente del público muchas gracias me emocioné también dice Rocío no lo conocía bueno recuperamos a Ramiro por lo menos hayan visto las obras que son más importantes de lo que puedo decir tus imágenes maravillosas lo dice acá la gente que también pudimos como por lo menos ver estas imágenes maravillosas acá lo están diciendo bueno y vamos entonces a vamos a hacerle vamos a hacer un juego que es un solo y principal concepto sobre algo vamos a empezar entonces contigo Teresa y después vamos a hacer con los demás este principal concepto lo que vos querés compartir con nosotros sobre lo que significa hacer arquitectura para la salud en ámbitos donde hay niños mira hay una cosa muy importante que la aprendimos de entrada y que desde el principio del Garrahan para acá lo hacemos el niño tiene que poder ser visto desde la circulación o sea en general los adultos tienen una mayor privacidad e incluso las habitaciones de los adultos muchas veces o en general tienen el baño delante cerca de la circulación con lo cual vos solamente pasás a través de una puerta y el adulto está privado ahí adentro con los niños no se puede hacer eso a los niños hay que vincularlos con la circulación no solamente porque las enfermeras cuando pasan los vean sino porque además están las madres internadas o los padres a veces internados con los chicos entonces es un ámbito que hay que controlarlo no solamente médicamente sino socialmente así que eso cambia completamente la posición de los baños los vidrios que vinculan las habitaciones hay todo eso en la internación es fundamental ahora este trabajo final fue hecho por este jefe médico que nosotros como arquitectos lo que hicimos fue esa internación comunicada con vidrios a la circulación pero ellos encontraron el arte y yo diría que desde lo arquitectónico nunca se nos hubiera ocurrido transformar ese mismo espacio que hicimos de la forma que lo transformó el arte y que lo transformaron bien porque realmente la gente que trabaja y los padres y los chicos se sienten muy bien en ese espacio que en realidad nosotros hicimos una caja flexible para que el arte pudiera ser incorporado así que eso es un poco lo que pasó con esto pero el dato así un poco fundamental es este de la transparencia con los recintos en general a ver un consultorio de adolescentes por ahí no pero los niños más chiquitos sí con comunicación es como un dato digamos un dato súper interesante esto de la transparencia muy muy bueno vamos a seguir entonces con este juego y vamos a un principal en tu caso Hugo una principal recomendación que querés hacerle a los arquitectos que se que empiezan un desafío de un proyecto para la salud desde tu experiencia una recomendación como la más importante como director de un centro de salud ¿qué nos dirías? dos breves en realidad toda la organización orientada al paciente esto que tiene que ver con un concepto de calidad total y después cuando se piensa en un hospital hay que pensar en un hospital que tiene que tener un gran esfuerzo al comienzo para tener ahorros en el futuro una muy buena planificación y muy buena inversión en todo lo que tiene que ver la estructura hospitalaria para evitar después tener que suspender una actividad que es prácticamente imposible de recuperar en el tiempo muy bien este concepto que ya habías dicho también de la inversión no solo de dinero sino de tiempo en el diseño y en la planificación dijiste también en los materiales ¿no? como hay un concepto que es no solamente la inversión del dinero sino la inversión de la inteligencia que es y la inteligencia asociada porque es un trabajo en equipo dos yo dije claramente el arquitecto hospitalario forma parte del equipo de salud y debe pensar el proyecto conjuntamente con los médicos con las enfermeras y con los dirigentes no es alguien que se lo contrata para es alguien que forma parte de ahora vamos a hacer muchas gracias vamos a hacer esto de una principal aprendizaje vamos a hablarle al fanático de la sustentabilidad Esteban hay una pregunta de Gabriela Zuniga en referencia a las estrategias proyectuales sustentables en el hospital Zunchales pero vamos a ponerlo como una principal visión de la sustentabilidad lo que para vos es más importante de este concepto de la sustentabilidad en espacios para la salud yo creo que sabía que lo iba a preguntar por eso la lista de lo que propusimos ahí está escrita acá bueno primero yo creo que es muy importante porque eso ahorra ahorra energía ahorra plata pero en el caso de nosotros ya hace tres o cuatro trabajos que contratamos un estudio dedicado al asesoramiento a la sustentabilidad lo hicimos para la Basilea lo hicimos para Zunchale lo hemos hecho para Córdoba de hecho al principio trabajábamos con la Universidad de Buenos Aires que está Evans & Company de hecho estaba el hijo de Liliana también o sea hemos contratado porque nos parece fundamental ahora ¿qué pasa? por ejemplo en la obra de Zunchale no hay agua potable en esa zona el pueblo en la ciudad de Zunchale casi no tiene agua potable por lo tanto había que tomar una resolución al respecto nosotros ahí tenemos toda la protección solar toda la obra tiene fachada ventilada toda la obra tiene energía solar térmica toda la obra tiene protección solar climática tenemos reutilización de aguas grises y agua de lluvia para ciertas cosas hay unos tanques una cisterna hoy en día están allá abajo en la obra lamentablemente tenemos energía solar fotovoltaica y energía geotérmica esa es la más complicada pero hay una cosa media mixta porque había algunas complicaciones para realizarla no solo por los costos sino que nos ha pasado digamos en alguna obra como la que vos me mencionaste en su momento de la crítica basilea el tamaño del terreno no da para hacer esta energía geotérmica porque no tenés dimensiones digamos acá sí como estamos en el medio del campo era factible o sea que yo pienso que en la medida que se pueda es un costo inicial importante pero es un beneficio tremendo para el futuro del hospital porque evidentemente es un equipo más costoso toda la geotérmica no es barata pero hace una por lo menos está demostrado que hace un ahorro de energía muy importante a lo largo del tiempo pero bueno por eso digo que soy fanático lamentablemente muchas veces el fanatismo queda en las ideas y no se puede concretar pero ese pedacito que está inaugurado tiene células fotoeléctricas tiene el sistema de digamos de paneles solares en principio es como una pequeña escala de lo que planteábamos para el resto del hospital sí ahí incorporás también un aprendizaje que es el valor de los asesores en todos los temas la interdisciplina y incorporar un asesor en sustentabilidad que importante todo eso como será también no sé psicólogos médicos y todo lo que hace falta para que un espacio de la salud sea realmente con esa interdisciplina que genera como una transformación en la suma de todas esas en esos pensamientos se elimina ¿sabes qué papá? a ver si puedo seguir charlando se elimina esa cosa subjetiva que por ahí tenemos los arquitectos que decimos bueno acá pongo para sola acá hago tal cosa no hay todos unos criterios por lo cual mirá ahí está fachada podés hacer esto esto o esto de esta manera está calculado está verificado después ya te digo aparece el otro tema que son los costos pero vos por lo menos estás seguro que estás haciendo un edificio que cumple con un montón de situaciones que son para mejor ahora no siempre ya te digo se puede materializar bueno bueno y si tenemos la posibilidad Ramiro de tener una pregunta contigo no sé cómo está tu señal un pequeño comentario a lo de Ramiro y a lo de Teresa porque me interesa mucho esto porque ya el estudio nuestro en la terapia intensiva de la vieja clínica del sol contratamos un artista que pintó la terapia intensiva pediátrica la pintó toda o sea que es extraordinario eso y tiene lo que decía el doctor es clarísimo no yo digo si alguna vez ustedes pues yo yo he estado internado han pensado y nosotros hacemos mucho hincapié en qué pasa en una circulación cómo se traslada el paciente en una circulación en un hospital en los pasillos nosotros lo hemos estudiado bastante yo lo he vivido personalmente y uno ve va a boca arriba tiene una secuencia de artefactos de luz nada más que eso tanto Ramiro lo ha pensado y Teresa en lo de la terapia esta de los niños pasa lo mismo es decir lo hemos pensado nosotros hemos hecho diseños pensando en que el pobre tipo está viajando muchos metros boca arriba mirando un techo que nada más que son lamparitas es un tema para pensar también sí yo te garantizo a mí me resultó muy feo esa sensación y también pensé que había que hacer algo lo mismo que en el tema de la terapia intensiva que bueno que cambiaron muchas cosas desde hace tiempo pero pero sí la importancia del color del contacto con la naturaleza es para valorar eso ¿no? no sé qué piensan Ramiro Teresa si estamos con Ramiro está con un problema de corrupción ya sabe lo que pasó pero no lo puede recuperar así que si les parece entonces vamos a cerrar acá esta parte del debate viene la etapa final donde vamos a también hablar un poco de cómo seguimos con estos temas que nos interesan a todos construir en Tendies Experiencias espero que el horario el cambio de horario también haya sido bueno para la gente así que bueno vamos entonces a continuar porque queremos compartir también una noticia muy linda con con Alicia Falcone y podemos empezar entonces contando un poco sobre Alicia cómo seguimos con Tendies Experiencias qué tenemos el próximo tema el otro el próximo tema no sé si querés Melani poner eso este va a ser polos de inversión de Real Estate en 2022 va a ser creo que tan atractivo como como ha sido este tratamiento del tema de salud no se lo pierdan realmente porque de alguna forma es el futuro y vamos a a contar con ejemplos más o menos del norte o yendo hacia el norte del centro y del sur del país por ejemplo el arquitecto Alberto Nicosia que es vicepresidente de la comisión mixta SAPEM para la costanera de Zárate que va a ser un emprendimiento es un emprendimiento que ya está en marcha súper interesante público y privado donde se va a incluir además del tratamiento de la costanera en el anillo que queda entre eso desde viviendas este hotel un hotel de una prestigiosa empresa un estadio que ya está terminado y una clínica privada también este emprendimiento se llama Zárate Chico y bueno nos va el arquitecto Nicosia nos va a contar un poco más de ello el arquitecto Sergio Kramer nos va a llevar hacia el sur con los proyectos en Vaca Muerta y en Ushuaia en Ushuaia ya este ha hecho es el quinto proyecto del arquitecto en Ushuaia y este que se va a encarar próximamente es de viviendas para turismo y serán 120 unidades y mientras tanto en Vaca Muerta ya se inauguraron 70 de las 140 viviendas que hay proyectadas y el arquitecto Fabio de Marco de la oficina cubana perdón Hernán antes que querías decir algo bueno va también nos va a introducir en un tema un proyecto que está en marcha en el eje de avenida de la avenida General Paz a ambos lados y que son áreas que no diría que estaban degradadas pero sí un poco abandonadas y estos proyectos lo que van a hacer es una rehabilitación urbana y económica así que es súper interesante siempre se aprende mucho de estas de estas nuevas cuestiones sí solo completar Alicia que el proyecto en Zárate es muy interesante es una de las costaneras más lindas de Buenos Aires también hay una clínica de 8000 metros cuadrados que un poco porque no no recuerdo cuál es la institución pero es muy conocida que está hace muy poquito compró este edificio que está en obra y para poder saber cuál es la clínica que está haciéndolo van a tener que sumarse en el evento del 25 de noviembre van a tener que vernos nuestro último evento del año jueves 9 de diciembre el último evento que va a ser el 9 de diciembre tenemos espacios para así que bueno los esperamos en el próximo el 25 de noviembre y no se lo pierdan porque va a ser muy bueno bueno tenemos respecto de la clínica no sé si querés preguntarle a algunos de nuestros invitados de hoy pero como para vamos a la sorpresa que tenemos para contarles que participamos también desde TEN10 en un concurso están te cuento Alicia esto tampoco lo sabías vos están presentes los ganadores de este concurso contanos contales un poco toda la audiencia de qué se trató cómo están presentes si los hemos invitado y están presentes no no sí pero no sabía que estaban presentes bueno como ven mi socio acá me tiene me da las novedades junto con ustedes este la verdad que fue muy lindo participar en este en la organización de este concurso porque la empresa es una empresa la verdad fuera de serie que se trabaja muy bien trabaja muy bien con la gente tiene mucha adhesión de sus clientes y el concurso fue muy lindo porque era en parte una trabajar siempre con gente agradable como también con los jurados es muy bueno pero además era una cosa bastante nueva digamos la transformación del espacio de entrada para nosotros en otros países sucede o por la nieve o el frío etcétera pero a raíz de la pandemia lamentablemente empezaron a suceder cosas distintas como dejar los zapatos afuera cambiarse de ropa desinfectarse etcétera así que bueno este fue el concurso y resignificamos de alguna manera o se resignificó este entrar este 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 acceso a los a los habitáculos a nuestra a nuestras residencias del tipo que sean ¿no? Sí, hablando de los cambios cambió nuestro hall de entrada ¿no? y los este concurso tuvo una realmente una proyección nacional y la prueba de ello es que los ganadores de los primeros premios categoría profesional Andrés Bertone y categoría estudiante Guillermo Piana Guillermo Piana de Santa Fe Andrés Bertone de Córdoba y también los ganadores de las menciones honoríficas han sido de 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 Santa Fe y de Córdoba y de Buenos Aires así que muchísimas felicitaciones a todos ustedes y vamos ahora entonces para 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 cerrar este evento como hacemos siempre vamos al sorteo de una silla de de trabajo ahí lo recuperamos a a Ramiro por ahí te ganas la silla a Ramiro ahí nos estabas contando que hubo un problema en la zona bueno puede puede pasar aparte pobre Ramiro me contaba que se fue al estudio especialmente para tener la mejor señal y no en la casa que a veces también están están todos conectados y y bueno fue justo un problema de la zona querés querés decir alguna palabrita más Ramiro no no pido disculpas a todos porque bueno nada es estaba toda la intención de que las cosas salieran bien así que bueno nada les agradezco igual a todos por participar y espero que por lo menos hayan podido las imágenes a mí sí realmente realmente los muy 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 interesantes yo decía especialmente los consultorios odontológicos que no este no no permiten a veces disfrutar mucho de la vida este es muy importante que que nos den otro otro aspecto que nos creen otro clima claro bueno vamos entonces al al sorteo y ya tenemos tenemos un ganador hay no tenemos una ganadora tenemos a Cecilia Neme como siempre decimos tiene que estar presente ¿no? así que ahora en esta virtualidad el grito de acá estoy no lo tenemos pero estamos con nuestra escribana pública que es Melanie a ver si está presente Melanie está presente no no está no no está como verán es muy transparente este sistema y tenemos ganadores suplentes el suplente primero Facundo tampoco está pero el segundo sí Oscar García Rivera Oscar García Rivera Felicitaciones te has ganado una silla del grupo A2 de trabajo muy linda muy adecuada para todas estas épocas donde se trabaja tanto en la casa así que bueno con esto cerramos este maravilloso evento de hoy un temazo y un panelazo gracias gracias Hugo por tu participación es tan importante como decíamos gracias a todo el público tuvimos mucho público hoy gente ahí estaba viendo que hasta tenemos gente de 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 Rawson de desde el norte hasta bueno siempre hay mucha gente también de Colombia de estaba mirando de Perú y de distintas ciudades de mucha gente de Córdoba muchísimas gracias muchas gracias por todo lo que nos ha comentado sí 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 hay muchos elogios para todos muchas muchas gracias felicitaciones etcétera 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 esta noche hemos aprendido muchísimo sobre todos estos temas y como dijimos en estas en estos momentos de cambios y de transformaciones ¿no? y de adaptaciones al cambio y transformaciones positivas que tenemos que hacer desde las dificultades y en especial desde la salud que hay tanto por seguir aprendiendo ¿no? siempre cambia todo y ahora cambia especialmente agradecer también nuevamente a las empresas que nos acompañan que como decimos construyen con nosotros este espacio así que pero principalmente hoy queremos felicitar a los cuatro panelistas con Alicia no sabemos todavía cómo reemplazar el aplauso que tenemos en el presencial y que cada uno de ustedes quiere darle que lo han dicho en el chat lo están diciendo ahora mismo felicitaciones y agradecimientos así que en este momento final ¿por qué no? igual un aplauso nos aplaudimos nosotros aquí en este panel nos aplaudimos a todos muchísimas gracias y nos vemos el 25 de noviembre para conocer los nuevos polos de inversión que vamos a tener para el año 2022 muchísimas gracias muy buenas noches gracias chau a todos saludos chau 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 muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.